Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos... Ángel Aguilar revela el regaño que se llevó de su papá al cantar como Selena. La famosa hija de Pepe Aguilar homenajeó la carrera de la reina del Tex-Mex el año pasado, cantando varias de sus canciones, las cuales lanzó a principios del 2020 como tributo en un disco que lleva por nombre Baila esta cumbia, y que fue recibido con mucho cariño por parte de sus fans. Ahora la joven cantante reveló cómo fue posible que hiciera este exitoso disco en honor a Selena Quintanilla, pues no fue fácil para ella alcanzar ciertas notas. En un nuevo videoblog que suma más de 209 mil reproducciones, más de 17 mil me gusta y más de 1.800 comentarios en YouTube. En dicho video, Ángel Aguilar recordó sus momentos favoritos del 2020 y decidió mostrar a sus fans un poco del proceso tras la realización del álbum Baila esta cumbia. Y es que la joven cantante reveló que durante el proceso de creación de este álbum, se enfermó de la garganta y fue su papá Pepe Aguilar quien la cuidó y le dio consejos para que pudiera retomar las grabaciones. Pepe Aguilar atendió a su hija y la cuidó preparándole bebidas como té de limón con miel. Además, estuvo en todo momento presente para que Ángel Aguilar no lastimara sus cuerdas vocales. No te vayas a lastimar, no grites, le recordaba a Pepe Aguilar a Ángel Aguilar antes de grabar. Y es que la cantante Ángel Aguilar reveló que al inicio de la canción de Bidi Bidi Bon Bon, hay una nota alta que le preocupaba mucho, pero su papá le ayudó a alcanzar este tipo de notas, mostrándole con el ejemplo cómo hacerlo frente al micrófono. Gracias a su papá Ángel Aguilar, logró recuperarse y alcanzar las notas sin forzar sus cuerdas vocales y principalmente sin lastimarlas. ¿Cuál es el problema? Fue la reacción de Pepe Aguilar cuando vio el resultado final de la interpretación de su hija en el estudio de grabación. Estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes mi nuevo proyecto. Es un homenaje y tributo a Selena. Y es que lo presentó como homenaje y en agradecimiento a Selena, con admiración a una mujer mexico-americana. Así fue como Ángel Aguilar anunció este proyecto que causó gran sensación entre sus miles de fans y que al día de hoy la joven y talentosa artista de 17 años recuerda con mucho cariño, pues este fue uno de sus grandes éxitos en el 2020. Ya quiero verte bailar cumbia. Eres puro talento, Ángela. Qué bonita eres, vas a lograr muchas cosas como cantante. Todo un ejemplo de belleza y talento. Eres de aplaudir. Le escribieron a la hija de Pepe Aguilar, quien ha sabido ganarse al público gracias a su personalidad, carisma, buen humor, belleza y talento. El cual lo heredó de su gran abuela, la cantante y actriz de la época de oro, Flor Silvestre. ¿Y tú qué opinas de lo que hizo Ángela Aguilar para sacar este álbum? Déjanoslo saber en los comentarios. Y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.